¡Hola, Anis! ¡Qué bonita! ¡Bienvenida, Paisi! ¡Hola! Oye, qué emoción, tenía muchas ganas de venir y luego la agenda no me lo permitía. Ya sé, andas muy trabajadora, eso quería preguntarte. Acaba de terminar lo del noticiero con Paola. ¿Cuántos años fueron? Fueron 12 años, de lunes a viernes, todos los días en el noticiero, porque primero fueron seis años en Primero Noticias, de 5.50 de la mañana, era nuestra primera aparición a 9 de la mañana y luego con Paola ya era un poquito más tarde, entonces era de 8 a 9, pero pues fueron 12 años en total en noticieros. ¿Cómo se cierra un ciclo de tanto tiempo con alguien que ya se convierte en tu familia? ¡Qué loco, ¿verdad? ¡Qué difícil! Pues, mira, nos avisaron con tiempo y yo creo que la tele ya todos sabemos que no nos pertenece y a lo mejor por ser noticieros como que estamos acostumbrados a que son proyectos como mucho más largos, pero estoy en una etapa de mi vida donde la verdad estoy abrazando muchísimo los cambios. Desde que soy mamá, pues nunca tuve la oportunidad de llevar a mis hijos a la escuela. A la escuela, es lo que te iba a decir. Sí, hubo muchas cosas que me perdí, de repente me pedía días para ir a los festivales y a las cosas importantes, pero había actividades que, pues, de plano no me podía presentar. Entonces, decidí tomar el lado bueno que voy a poder entrenar en las mañanas y lo estoy haciendo. ¿Puedes dormir un poquito más? Ah, eso sí. No, es que los hijos, es que los hijos. Los hijos te siguen despertando. A las siete, ya. Todo el mundo me dice, qué padre, seguro ya te levantas súper tarde y yo... Oye, y hablando de la familia, yo vi en algún momento en redes hizo viral la propuesta de matrimonio de Pato hacia ti después de los dos niños. Sí. ¿Ya se casaron? No. ¿Nos vas a ir? ¿Cuándo? Sí. ¿Sí? ¿Ya tienes fecha? No. No, no tenemos fecha, pero te digo que ya tenemos. ¿Ya tenemos qué? Ya sabemos qué canción vamos a bailar. Eso es lo importante. Y ya, es lo único que tenemos. A ver, ¿qué vamos a hacer? Es que nos lo estamos llevando con calma, Faisi. Sí, muy prisa. Ya llevamos 12 años juntos, dos hijos y medio, pero queremos llevarlo con calma. Entonces, la canción que vamos a bailar es una de Juan Luis Guerra, que se llama Amapola. Qué bonito. Y un amapola te lo dijo ayer. Ya van avanzando, ya alcancen de la tenera. Qué pocas personas saben que Odalis canta y actúa. Yo lo sabía. Como que la conducción ya reventó, pero ¿no te dan ganas de repente algún día hacer un musical? También imitas. O sea, eres un estuche de monería. ¿No has explotado esa versión, Odalis? Cocina, tiene blog, todo. No, fíjate que no cocinó tanto. Eso lo hace Pato, porque yo elijo mis batallas y en esa, la verdad, tengo que aceptar que hago muy buenos los ameles. Él es pareciero de ese pequeño. Los sándwiches. Y los sándwiches me salen padre. Pero la actuación, la cantada. Oye, pues es que, mira, estudié actuación. Después estudié locución. Después, bueno, muchos años modelé, que me trajo un poco al tema de la conducción. A los 15 años le dije, ma, ya me quiero retirar del modelaje. Mi mamá es neta, tienes 15 años. 15 años. No, no, pero es que quiero que mi carrera avance y me gusta como este rollo de... Fíjate que el otro día me encontré unos cassettes que grababa yo cuando tenía como 6, 7 años y yo me grababa como locutora de radio y entonces entrevistaba a las Pandoras, según yo, y a Rocío Durcal a los 6 años. Porque mi mamá los escuchaba. Qué aseñorada. O sea, ¿cómo hay niños? Hay personas que nos quedamos en los 19 y hay personas desde los 15 que están en los 23. Ajá. ¿No? O sea, tú estás igualita cuando yo te conocí, que creo que tenías 17 años. Ah, de físico dices. Ay, muchas gracias. No, y de intel... O sea, emocionalmente siempre fuiste muy madura. Sí, siempre fue muy madura. Hola, ¿cómo están? Yo soy Faisi y quiero invitarlos a que activen la campanita, a que se suscriban para que disfruten todos los contenidos que Unicable trae para ustedes y disfruten también de los momentos de Faisi Nights.